No te cheques si no resultó, no te hagas tu problema No te cheques si no resultó, number one el que persevera No te cheques si no resultó, no te hagas tu problema No te cheques si no resultó, number one el que persevera Cuando camino, curro se ve, no dejes de perder la fe Sigue adelante, debes creer en todo lo que tú sabes hacer Sé que tú a mí me haces crecer, perseverante me haces ser Yo no tengo na' que perder, solo querer eso es poder Solo perdí pero no me morí, yo me levanté cuando me caí Todo es que tarde no está para mí, no me dormí porque me moví